¿Qué tal amigos? ¿Cómo estamos? Estamos aquí en la casa de Kenny, que estamos grabando para Capital 21, brother. Yo creo que perdida esta vida. Exacto, ya toda La Habana conoce esta casa. ¿Sí? ¿Verdad? Sí. Y La Habana, para hacer más, ahora que salga el video. A huevo, ya. Pues ahora sí que es casa de todos. Ya va muy céntrico. ¿El video cómo se llama? ¿Cómo se llama la rola del video? Dime qué va a pasar. Ah, perfecto. Ya pronto, ya. Yo creo que esta semana ya está listo el video. Y este mes sale el disco, ¿no? Este mes sale el disco, sí. Alto voltaje, ¿no? Sí, alto voltaje. Y en digitales también ya está por salir. Y físico, pues el 20 de octubre, un poco antes ya lo tendremos. ¿Ya lista para ese show? Ya lista. Más que lista. En el bajo circuito, ¿no? En el bajo circuito el 20 de octubre. Ahí van a escuchar alto voltaje. Perfecto. Además, el show, este, vamos a meter todo el repertorio de Kenny, una sesión acústica, va la saxofonista, el tecladista, o sea, tenemos, va a ser un show completo, especial, ahí, la verdad, si queremos, pues ahora sí que presentar el nuevo show que vamos a andar moviendo. Perfecto. Pues bueno, los dejo para que graben ya, para Capital de China. Ok, salud. Bien, todos. Deja de joder, adiós. Él también sale en cámara o qué pedo. No, espérate, ¿cuál es la primera? Ah, no huyas. Acá abajo. Acá. No huyas. Ven. No huyas. Ay, también es topa. Y todos los chiquillos aquí. Ay, ay, híjoles, qué emoción, hombre, qué emoción. Estamos grabando cámara. Corregido, grabando, es cinco, cuatro. La cámara principal es, ¿este está? Ajá. Presenta. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Quién presenta la rola, Kenny? Sí. Ah, ok. Escole que en sus celulares o algo. Ah, sí. Por favor. Ay, sí, los celulares. El celulares está por allá. Yo espero que me deje ir a apagarlo porque sí podría sonar. Y lo tengo en el estéreo. O sea, que va a sonar. ¿Cómo le va a hacer? Bueno, pues, ¿no? ¿Cómo va a agarrar el tiempo? Ya está. Eso. Eso. Ahí está. Perdón, ¿son seguidas todas? O sea, anuncio una y luego la otra o podemos hacer este, stop. Hace una primera toma abierta y luego la segunda, este, nos damos para detalle con ustedes de una canción. Ah, pero digo, ¿me sigo yo o...? No, cortamos y después hacemos otra vez. Ah, ok, perfecto. O sea, la misma rola dos veces. Exacto. Ah, qué chingones, ¿no? Y que ni chinguesen con la voz. Ah, huevo. Va a cambiar de tiempo. O sea, no podrías usar el... O sea, el audio tendría que ser de una nomás. Porque no tenemos... De hecho, el audio va a ser de... O sea, esta va a ser... El audio y la toma principal va a ser esta la buena, la primera. La segunda, incluso, si quieren, va a ser la mitad. Sí. Para que ya no pasen los aspectos. Sí, para no poder ver la voz. Ya no pasen los aspectos de las manos, de los pies, de... Y ya se van a desmontar. Esta es la buena, ahorita que yo la acabando, yo la escucho y les digo, quedó para mí. Ustedes dicen que se quedó para ustedes y ya hacemos la toma para la de respaldo, ¿va? Perfecto. Ok, entonces, ahora sí, grabando cámaras. Cámaras. Cámaras.